La expectativa es que, bueno, en base al cuestionario que se elevó, tengamos respuesta y de esa respuesta vamos a sacar una conclusión. Yo veo que no está de más hacerlo porque la gente de alguna manera de nuestra comunidad, el vecino y la vecina, que siempre le creamos dudas con todo esto. Y bueno, hay que empezar a aclarar las dudas. Si hubo un error, hay que corregirlo. Y si realmente no hubo un error, hay que decirlo también. O sea, porque si no, hacemos un montón de conclusiones. Siempre hacemos las conclusiones en función a lo que leemos o no llega. Y me parece que, bueno, es el momento de empezar a responder. Y si estamos seguros de lo que estamos haciendo, cuál es el problema de presentar las pruebas o los argumentos como para seguir adelante. ¿Sorprendió que este Consejo en Comisión haya sido impulsado desde el oficialismo y no la oposición que pretendía contar con explicaciones por medio de una minuta? No, no sorprendió. O sea, en realidad esas son las jugadas políticas. Yo las tomé como una jugada política y las tomo como tal. Pero en realidad lo que se hizo desde la oposición es un cuestionario de 5 o 6 preguntas en su momento en el proyecto de Minuta como para poder tener respuestas. Después salió, a ver, Nicolás, se dan 6 discusiones dentro del Consejo, en las bancadas y pedimos un cuarto intermedio y se dan una discusión que después al otro día no eran tal. O sea, nos sentamos todos en la misma mesa y estamos hablando. A veces parece que la discusión es para afuera y para adentro no. Entonces, a ver, empezamos a hacer las cosas como corresponden. O sea, yo cuando me enojo o por ahí discuto algo en el Consejo es porque realmente lo discuto por función del vecino. Para el otro día no vengo. Sentarme y a decirte que esto sí, no, no. O sea, para mí es una... De las 20 preguntas que se confeccionaron, ¿creen que podrán ser respondidas todas en función de que algunas requieren el apoyo de cierta documentación? Yo creo que sí, que están dadas las condiciones para hacerlo. O sea, tal vez la serialidad que está dando esto no dan los tiempos para algunas cosas, pero pueden venir después las respuestas. O sea, a ver, no le tengamos miedo a enfrentarnos a determinadas situaciones. Cuando yo me equivoco, me equivoque. Cuando no me equivoqué y las cosas se hicieron como corresponde, tengo los elementos de prueba. A mí me parece que todo pasa por ahí. No hay... Acá no hay nada que uno esté buscándole una situación, como empezamos a hablar de oposición, oficialismo. Yo no tengo esa intención. Yo lo que quiero saber es, según los trascendidos, realmente lo que pasó. Si a mí me dan las respuestas que figuran en ese documento, bueno, va a ser el primero que me va a encontrar y te va a decir, mirá, ¿estoy conforme o no estoy conforme?